... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Zona Deporte. Hoy día 26 de abril, el lunes 26 de abril, con muy malas noticias, porque el Córdoba ayer no pasó del empate a uno frente al Tamara Aceite, se ha complicado más si cabe todavía la vida y yo diría que virtualmente está defendido a la segunda RF, tiene opciones, las vamos a comentar por aquí, pero hombre, principalmente si tú no ganas es complicado que alimentemos aunque sea una mínima llama de esperanza en torno al equipo blanquiverde. Ayer volvió a perder, se volvió a poner ganando, volvió a tener una opción de oro para engancharse a la pelea por la salvación, perdió el Sevilla Atlético y ni aún así fue capaz de mantener el resultado ante un equipo que en los últimos 20 minutos, 30-20 minutos estaba tieso, ya boquerón, boquerón y aún así apenas pasó grandes apuros para mantener ese empate a uno. Vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar también de la victoria del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, de la derrota del Córdoba Femenino, la derrota también de Aresal, todo nuestro espacio también de polideportivo y lo vamos a hacer con el equipo que tenemos hoy preparado para la ocasión. Aquí a mi derecha, Iñaki López-Murge, ¿qué tal Iñaki? Muy buenas. Muy buenas. Hoy volvemos a aquello de los Iñaki y los Rafa. Ah, para allá, para allá. Estamos los Iñaki y están los Rafa Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Nacho, ¿qué tal? Y Ábalos, ¿qué tal? Muy buenas. Por decir algo. Con V, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Rafa Ábalos, Cordópolis. Tenemos Ábalos, Pedro Sánchez. Sí, exactamente, tenemos un montón de subvenciones y reclientelar totalmente. Y tocamos un montón de palos aquí. Que, a ver, empezamos así un poco porque al final, oye, que a nadie se le cae. Ha dicho, ha vuelto a perder y esa es la sensación. Sí. Porque no ha perdido, fue una oportunidad. No sé si he dicho que ha vuelto a perder. Sí, sí, sí. ¿He dicho que ha vuelto a perder? Sí, sí. Y aquí la puntada que tocaré. Usted se ha equivocado. Ah, bueno, pues luego lo miraré, pero vamos. Pero has quedado sentido. Sí, sí, me da la sensación. No sé, bueno, antes de que empecemos a ver... Yo creo que el partido lo hemos visto todos, ¿no? Y todos sabemos en un poco el resumen y que sí, que el equipo mejora un poquito con Germán Crespo y tal. Pero, macho, no sé, si tenéis un alegato aquí de esto de ilusión para las dos semanas que quedan en vuestro momento, pero yo creo que hay que hablar de lo que se viene, ¿no? Para ilusión, o sea, el que quiera tener ilusión, que se vaya comprando los décimos de lotería de Navidad. Es así de fácil. Las matemáticas, claro, matemáticamente es posible. Pero es que las matemáticas son una ciencia exacta que, extrapolada a situaciones como la del Córdoba Club de Fútbol y esto al deporte, son completamente arbitrarias. Es una ciencia completamente arbitraria. ¿Por qué? Porque es cierto que las matemáticas te lo permiten, que se hace a un pleno, quien sabe, puedes meterte entre las dos primeras posiciones. Pero es que lo primero que tienes que hacer es ganar dos de dos. Ya no es cuatro de cuatro ni tres de tres, es dos de dos. Es que no ganas, claro. Cuando has ganado, creo que han sido cinco o seis partidos en toda la temporada. Y ahora más. No son tres puntos los que te distancia de la segunda plaza. Son tres más uno. Es decir, no puedes empatar con el Sevilla Atlético. Y eso obliga a que el Sevilla Atlético no gane uno de los dos partidos que tiene. Tiene que hacer un punto, cero puntos, nada. Pero es que voy más allá. Es que si el Sevilla Atlético no le gana al Tamar Aceite la semana que viene y si lo hace al Tamar Aceite, va a seguir dando lo mismo. Porque va a estar, si tú ganas, si tú ganas, va a estar más cerca de la segunda plaza. Pero es que el que tiene la ventaja es el Tamar Aceite. Que reciba al Linense. Que en la última jornada pinchen los dos. Claro, no solo dependería de uno, sino de dos. Que reciba al Linense. No, no, creo que va a Murcia. Creo que va a Murcia. Tamar Aceite va a Murcia. Ah, bueno, Murcia. Eso es porque el Icoe... Sí, es verdad que no tendrá opciones. Que no tendrá opciones. No le preguntes más a Rafael. No, pero es verdad que, hombre, que... No, lo que sí es verdad, que Nacho, perdona que te de acuerdo, es que viendo lo que pasó al final allá en Sevilla, ese resultado sorpresa, posiblemente sí era verdad que ganando los tres partidos el Coro hubiera tenido sus opciones, ¿no? Que fue para lo que se cambió de entrenador, ¿no? Pero es que creo que ahora mismo el debate del Coro no es vamos a intentar ganar tres, es vamos a intentar ganar uno. Es que el Coro no es capaz de ganar ningún partido. Es que ayer, como decía, vuelve a adelantarse que después comete un penalti, bueno, que es una situación que te puede pasar, pero el problema fue lo que pasó después. Que quedaban 25 minutos de descuento y el Coro no estuvo, parcialmente, ninguna ocasión hasta el minuto 93 con el disparo ese de Moutinho. Y luego te dice, tú, mejoró un poquito el equipo. El entrenador decía, hemos hecho un buen partido. Hombre, si el nivel de exigencia lo estamos poniendo ya en los talones, pues, bueno, puede ser un buen partido, pero un partido en el que tú no le ganas a Artamara Seite. Allá un amigo mío, un poquito malévolo, me decía, mi resumen es, que tú siempre pides un titular, una manta para unos mantas, una manta de agua, ¿no? Entonces, no sé, la verdad que fue un poco desesperante una vez más el Córdoba y claro, ya, tú bien le quedan esas opciones, esas llamas, pero más bien lo que dice Rafa es eso, que quedan opciones, pero matemáticas, no reales, es que son muy pocas. Por eso he dicho yo al principio, virtualmente descendido, ¿no? A la segunda RFE, si queréis, compañero, vamos viendo imágenes del partido de ayer, porque veamos un poco lo que fue la mañana, pero virtualmente descendido, es que hay que decirlo así, ¿no? Tal cual, yo creo que ahora mismo nadie, habrá gente, ¿no? Como todo en botica, pero nadie cree que el Sevilla Atlético no vaya a ganar al menos uno de sus dos partidos, que ya no es eso, sino que tú ganes los dos, ¿no? Aquí incluso Nacho, tú fuiste que la situación es, ahora mismo es tan mala para el Córdoba, que tú puedes salir a la línea, que puede ganar el Sevilla Atlético por la mañana y que salgas ya a tu partido. No, por la mañana, es que juegan a la una, a la una, horario peninsular. O sea, tú puedes salir a jugar a la línea dos horas después de haber descendido. Exactamente. O sea, que ya pues, la situación es tan mala que se ha ido. Quedan opciones, sí, pero también quedan opciones regales de los otros. Sí, que no sea así. Después, ahí, la escarambola del Córdoba, pues sería un empate, porque tú ganando tú, superaría el Tamaracite, ya está de cara al último partido. Ya solamente depende de un pinchazo. Depende de eso, depende de un tema de ti. Pero de un pinchazo entre el equipo que no se juega nada, porque la balona es que ya tiene hecho su papel. A ver, que no quiero decir que todo el mundo tiene, el Cádiz vele que dan opciones mínimas, 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 y aquí ha puesto a Lille y es capaz de ganar, ¿no? Pero, pero nada más que, como también dice otro amigo mío, la balona del Padre la enchancla a Sevilla, ¿no? Porque es que no tiene realmente nada, ha hecho su trabajo, ¿no? Entonces, en fin, una situación que yo creo que hay que hacer, que hay que ir asumiendo y después, pues, traes conclusiones para que eso no, porque yo, en estas horas que pasan desde el partido, te da tiempo a ir pensando muchas cosas y siempre se dice, ¡guau, es que vamos a hacer la tercera, es que más bajo no podemos caer! Sí, sí, más bajo sí puedes caer. Sí, bien, a la recatilla. Claro, exactamente, esta recrea, ha estado el caso de Lejaén, o sea, que el Córdoba tiene que frenar como sea su caída, que es que en seis años hemos pasado de estar en la primera categoría a seguramente estar en la cuarta y que el Córdoba tiene que conseguir frenar su caída como sea, tiene que haber una mentalidad de que hay que frenar esa mentalidad y intentar ir para arriba. Ejemplo, positivo ahora es que ya un poco nos pide esos discursos, esos alegatos, caso del Linares, el Linares, bueno, es que una desaparición y tal, pero ha estado un equipo que otra vez sea en el desierto y que ahora estaba en tercer año pasado, asciende y ahora está peleando por su vida, o sea, que hay ciclos, pero que el Córdoba tiene que... Pero para eso hay que gestionar bien, Rafa. Exactamente, ese es el debate, yo creo que el gran debate que va a estar esta semana, ¿no? Que, ¿qué va a cambiar el Córdoba en su gestión? No en su gestión, sino en su gestión para cambiar esas caídas que está teniendo en los últimos seis años, porque a mí me parece que con otro tipo de dueños que venían con una serie y tal, pues los deportivos tampoco acompañan. Pero que también tiene que cambiar la sugestión, no solo su gestión, tiene que cambiar la sugestión en el sentido que el Córdoba esta temporada, por ejemplo, a fuerza de creerse malo, ha sido muy malo. Y ese ciclo del que habla Rafa, que es brutal desde primera, que eso viene quizás con los dos paréntesis de la temporada que se desaprovechó, la oportunidad histórica de regresar a primera solo una temporada después y luego esos seis meses de locura con el hombre de la capa y todo esto, de la permanencia con Jesús León, que ya podríamos haber descendido perfectamente porque da que haya el lodo y tal, viene también de esa sugestión de un equipo que se va empequeñeciendo y se va empequeñeciendo en todos los sentidos. Y al final, pues nos encontramos con esto. esta vez hablando de esto que me parece también muy interesante el tema de la gestión, que lo iba a tocar un pelín más adelante, pero bueno, lo hacemos ahora porque estamos viendo, insisto, imágenes del partido de ayer que yo creo que ya lo hemos visto todos, todos sabemos, ahora hablaremos también de esas buenas noticias que dejó ahí el partido no sé si también de cara al futuro como goles así fabricados por chavales de la casa, pero Iñaki, tú viviste una situación no sé si decir parecida en Vitoria, ¿no? Un club histórico metido en segunda vez. Sí, 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 luego ya pues fíjate en cuatro o cinco años, cuatro años creo que fue, pues se metió en primera división y ahora... Y además Iñaki, perdona, ha pasado mucho, con un problema un poco parecido al del Córdoba por aquello de que... También el tema cuando... De Peterman. Peterman, el tiempo con los tiempos de Peterman, también cuando empezaron las sociedades anónimas, fue allí Peterman en primera... Bueno, creo que además ascendió el equipo también a primera, pero bueno, la gestión suya, en fin, muy parecido, ha pasado ya muchas veces, ¿no? Hay veces que, bueno, no sale... Pero que no es lo que tienes que hacer, o sea, sin duda de tu experiencia, ¿eh? Ahora, estamos viendo que, oye, que el equipo se va a... Bueno, está claro que hay que plantearse las cosas de otra manera, o sea, yo creo que sacas un poco, pues bueno, que hay que... el tema, el perfil de plantillas, está visto que crear una plantilla de este tipo no te da el éxito asegurado, y entonces tienes que equilibrarlo, pues un poquito más, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que tienen que venir jugadores importantes, si van a venir, el Córdoba no va a cambiar el año que viene, o sea, el mensaje va a ser ascender, más todavía, no mucho más, y vendrán, pues grandes jugadores, pues lo que ha sido siempre Córdoba, siempre lo ha tenido, ahora, vamos a ver si en ese sentido, pues se da más paso a gente joven, se trae futbolistas igual con un perfil diferente, más conocedores de la categoría, en fin, no sé, qué duda cabe de que la gestión deportiva tiene que cambiar porque yo creo que esta experiencia no ha sido buena, entonces, yo creo que ahí sí hemos aprendido algo, o sea, esta división tiene unas connotaciones muy diferentes a lo que puede ser una segunda división o una primera división, y entonces, pues bueno, hay que valorar los jugadores que traes, porque van a competir en una división muy, muy especial, y en el año que viene en tercera va a pasar lo mismo, tú imagínate, es que van a cambiar las cosas, los jugadistas, fíjate si tienen que cambiar el chi, ir a esos campos de Dios que van a ir, si todo, vamos a ver, estamos hablando, si es lo que parece, que bueno, tenemos, siempre hay una posibilidad, y yo es en el sentido, yo creo que tenemos que agarrarnos a ese clavo ardiendo, porque oye, que empate en Tamar Aceite y Sevilla es muy, muy normal que pueda pasar ese resultado, y el último partido, oye, yo que sé lo que puede pasar, yo el último partido, los últimos partidos, yo no sé lo que puede pasar, más que el último partido encima lo juega el Córdoba en el Arcángel, que es como jugar en un agujero negro, con el KD y B, que no ha ganado, cualquiera aceptó el Córdoba, lleva sin ganar dos meses, lleva sin ganar desde el día del Linares, dos meses, desde el 21 de febrero, en casa estamos teniendo, fíjate, quién iba a pensar a principio de temporada que con esta plantilla íbamos a pasar los problemas que hemos pasado en casa, yo de verdad no lo podía prever, y ahí al final esto, una cosa que siempre dicen muchas veces los agentes de fútbol, que una plantilla no es un equipo, hay veces que hay muy buenas plantillas, porque por ejemplo, la plantilla que desciende con Atlético de Madrid, con Hasselbaum, o el Madrid que es de los Galácticos, que se tiró cuatro años sin golerla, esas plantillas eran buenas plantillas, pero por lo que sea no eran un equipo, hay determinadas cosas, claro, esas cosas las tiene que ver la gente de fútbol, por lo mejor hay que, con lo que dicen aquí, a lo mejor si hay demasiados veteranos al mismo tiempo, pues el ambiente no funciona, o hay que meter a un joven que le esté mordiendo al veterano, o que la gente tenga que ir o esté en esta línea y a lo mejor no esté ya en esta, o no. Pero yo voy más allá, que lo hablábamos el otro día a Rafa, lo hablábamos cuando salíamos de aquí y lo estábamos hablando, la sensación que me ha dado a mí, desde el club, y no quizás desde todos los estamentos, no hablo de, según qué consejero, sino un poco de los mensajes que se han trasladado desde la dirección deportiva, algún consejero, yo creo que en Cordópolis hablaba de que esta plantilla no pasaría a puros en segunda, en fin, cosas así, ¿no? No creéis que sea, bueno, no lo sé, pero es que a mí me da igual que esta plantilla no pasaría a puros en segunda, que cumple los objetivos en segunda vez. ¿No creéis que se ha confundido un poco ambición con prepotencia, ambición con soberbia? Bueno, no lo sé, es que... A la hora del mensaje, de la primera de respeto, la cremos en el... Es que el año que viene va a ser más de lo mismo, es que Córdoba, todo lo que no sea estar en la élite y hablo segunda o primera, es que el Córdoba va a estar siempre con el mensaje de ascender. Y aquí está la diferencia de la forma. Es que ese es el mensaje, y los jugadores que vengan aquí tienen que entender que vienen a un club con esas exigencias. El fondo va a ser siempre ese, el fondo va a ser siempre ese, y tiene que ser ese. El fondo de esta temporada no podía ser otro, y el año que viene, como dice Iñaki, va a ser ese, pero con muchísima más razón, porque va a estar en cuarta categoría, es que ya cuarta categoría es... Está claro, pero el problema es ser la forma como tú bien dices, Nacho. A eso voy. Yo hay una frase que repito, que lo hemos dicho ya por activa y por pasiva aquí varias veces, desde que empezó ya la debacle total, que es aquello de la segunda vez no queremos ni olerla. Oye, para la segunda, la segunda de pro, perdón. La segunda de pro, que ahora es primera RFE, ahora mismo matarías por estar ahí. Matarías. ¿Qué pasa? Que precisamente tienes que mantener ese fondo de discurso de decir, oye, que el ascenso es el único objetivo. Claro, la ambición siempre. Ahora bien, que para llegar al segundo escalón tienes que subir el primero, y el problema es que aquí no se ha querido subir al primer escalón y ahora te va a quedar en el segundo. Esto es como si haces un caldo de pollo, el fondo está muy bien, pero la forma de hacerlo es malo y te sale insípido. Por eso lo ha pasado al Cuba. El fondo es el que es, pero las formas son equipos. Bueno, pero la gente que no es de fútbol, que estás hablando un poco, tampoco, pero tú crees que la plantilla no es consciente y que las formas... Sí, pero ya no hablo de la plantilla. Es consciente de que está en el Córdoba y que las exigencias son máximas, independientemente de lo que hable un directivo. Pero no hablo tanto de la plantilla ni aquí. Los directivos pueden decir lo que quieran, pero no de la plantilla... Hablo de la percepción que tú ya directamente estás generando en la gente, que al final es lo que te puede más pesar, porque a la plantilla lo que le va a pesar no es, creo yo, tú has estado dentro y lo sabrás mejor que yo, lógicamente, a la plantilla no le va a pasar tanto lo que le ambicione o el discurso que tenga su directiva o su entrenador, sino, me refiero a la hora de hablar de presión, de ansiedad y todo eso, sino la presión que pueda recibir de la gente, creo yo. No sé que ya que tiene otra opinión, que siempre vio presión, todas las plantillas en el estado presionada y siempre... Es que yo lo conozco, es una realidad, pero sí habrá que en general en Córdoba esos discursos muy grandes y los guantes y tal, no han sido casi nunca beneficiosos, eso es una realidad, ¿no? Y yo creo que al final, ayer por ejemplo veía el partido el último 20 minutos, no había quien diera un pase, no había que jugar con un poco de sentido en la última, no había una coherencia, ¿no? Entonces yo creo que a veces, fíjate que esta temporada era incluso la más sencilla como para hacer un discurso más moderado, decir, es una temporada muy rara, casi solamente sin público, una temporada muy corta, vamos a ir paso a paso, vamos a ir evidentemente que la hemos de estar lo máximo posible, pero vamos a dar el pie en paso y sin embargo, el discurso fue y entonces al final eso se lo dan contra, yo creo que al general al Córdoba le ha pesado el miedo, si es que si tú vas al equipo, cuando ha jugado al equipo liberado de sentirse, ha estado siempre muy, bueno, me he marcado el gol, venga ya, voy a intentar que no me empate y pasa desde Granada en la jornada 4, el Córdoba está tonteando 60 minutos en vez de buscar el segundo gol, tiene una ocasión en toda la segunda parte y al final pone en mente en ese gol y yo digo que muchas veces cuando dicen que cambia la temporada, a lo mejor ese gol es el que empieza a cambiar la temporada del Córdoba, pero la realidad y después con Alfaro ha sido muy evidente el conservadurismo de vamos a intentar que al final y ya que se esperaba un poquito más de soltura, duró 7 minutos iniciales, después del equipo yo lo vi muy parecido realmente a lo de otra semana. Hay un detallito que ha dejado una pincela que ha dejado Rafael que yo lo vengo repitiendo también ya varias semanas en todos los foros de los que me dais la oportunidad de dar el coñazo a la gente, que es que el Córdoba ha afrontado la temporada como si fuera una temporada habitual, Rafa ha dicho esta temporada tan extraña que a lo mejor no tenemos público pero ya no es que vayamos a tener público sino que es una temporada totalmente atípica en la que no sabemos cómo funciona realmente porque hay un cambio de formato, se reconfigura todo el fútbol de tal forma que el año que viene no existe ya segunda vez y no existe tercera que eso es otra cosa que no tenemos que hacer la idea, segunda vez desaparece y tercera desaparece, ¿son tercera categoría o cuarta categoría? Sí, pero es que no va a ser tercera tampoco porque en esa tercera te vas a encontrar pues con el Águilas que ha sido equipo de segunda vez con el Real Murcia con todos los respetos no te va a enfrentar al Antoniano al Rota a los bares con todos los respetos que va a ser una categoría habrá un puntito de eso habrá un puntito de eso porque hay mucho ascenso de tercera claro, lo que quiero decir es que creo que el Córdoba no ha sabido asumir que esta temporada era muy distinta y que tenía que afrontarla pues con una perspectiva digamos serena por decirlo de una forma sin faltar a la idea a la mentalidad del ascenso que es que no había otra pero con la serenidad y la prudencia de decir señores, desconocemos el terreno en el que nos movemos si yo soy un urbanita y me voy al Amazonas de vacaciones pues si me meto por allí como el que va por la mezquita por la audería pues me come una piraña en cualquier momento y eso es lo que le pasa al Córdoba desde mi punto de vista yo ahí hago un matiz que no sé si va mejor si ha estado ahí pero a lo mejor las decisiones que se han tomado o no han funcionado o no había una mentalidad real porque tú fíjate que el Córdoba empieza a pretemporada muy pronto o sea que parece tenemos que empezar como un tiro que esto a nosotros ya lo he pasado la primera vuelta fue mala y este año es que tenemos una unidad de vuelta o sea que se hacen medidas como para intentar pero el caso de después eso no ha funcionado es la realidad incluso bueno, a Sabá se le echa la jornada 6 que estamos diciendo bueno, el equipo parece que hay que echar el equipo estaba en ese plano en ese momento pero como que no se da mucho más margen mira, no es que tío hay que tomar que se nos va o sea que dice ahí en otro lado pero el caso que después los medios no se han acertado a nivel de gestión yo me acordaba en Nacho yo me acordaba Nacho perdona que estoy cortando mucho hoy pero de mercado invernal que es que son cosas que ya se lo han pasado cuando uno de los movimientos finales según así le fiche el primer equipo alberto del moral cuando tú lo tienes lo tiene en el segundo y puede utilizarse a ficha por otra cosa cosas raras que se han ido haciendo y a lo que voy que si miramos el partido de ayer digo por ya ir directamente al futuro porque verdad quedan dos partidos y que oye que ahora escucharemos a Germán porque hay mínimas opciones y que tal y que bueno veremos pero es que si nos ponemos a mirar lo que pasó ayer yo si os hago un juego aquí yo os pregunto decidme tres nombres destacados que os quedaríais ayer a quien me nombráis o el primero que os venga a la cabeza bueno es que tampoco igual destacado destacado el primero que os venga a la cabeza a mi mea alberto del moral me gustó vale alberto del moral bueno hizo una buena no me parece bien la salida de Luismi también parece que Luismi parece que movió un poquito el árbol ¿quién más? Puga no estuvo mal ah Puga tampoco estuvo mal tuvo el un haber penal aquí es donde yo iba fijaos en el jueguecito este tonto que se me ha acabado de ocurrir los tres chavales los tres chavales sí pero los demás tampoco estuvieron mal tampoco puedo decir que los centrales estuvieron mal no pero cuando hablamos de construir a futuro para mí está clarísimo que la temporada que viene tiene que pasar por una reconfiguración Iñaki creo que lo comentaba la semana pasada que a los canteranos y aceptablemente porque yo mantengo esa idea también porque lo sabe yo porque lo intuyo que a los canteranos hay que irle dando tienen un proceso de evolución no pueden meter 15 si Fedevico hubiera entrado como entró David Carmona con Joshua Hortuondo con Fedevico a lo mejor habría durado dos cuartos de hora a Fedevico Paco Gémez y luego Rafa Berger sobre todo le van dando su tiempo y crece luego pasa lo que pasa entonces partiendo de esa base yo creo que la temporada que viene y lo estamos viendo esta temporada en la que han competido en segunda división B tiene que fundamentarse en la oportunidad de esos chavales que más destacados del filial un bloquecito por lo menos claro parte de ese bloque y luego reforzar con lo que dicen aquí de los jugadores potentes poderosos que no tienen por qué ser jugadores con 350 años estoy de acuerdo que además echan en contra de tu técnico vas a tener 82 equipos por delante para fichar aunque seas el Córdoba pero vas a tener a los 40 de la RF y a los de la primera y segunda yo veo un problema antes de pensar en fichar que que jugadores nos quedamos para la próxima de Córdoba porque aquí hay muchos jugadores que dicen muchos pero muchos aficionados que dicen bueno hay que limpiar pero es que aquí hay un jugador que tiene un contrato es que aquí está fagadón de contrato mayor de contrato pueden mantener esos jugadores en una categoría por debajo es que bueno eso es lo que habría que mirar si una categoría por debajo y ahora vamos a otra cuestión que sale más claro mantener a esos jugadores en esa categoría o si los contratos siguen teniendo vigencia en una categoría más para abajo no lo sé que en caso no creo yo que hablo un poco desde en agua no entiendo que hubiera una clase de ese tipo porque no es una suposición que algunos jugadores incluso con contrato pues intentarán llegar a un acuerdo porque tampoco les interesará tendrán ofertas porque el Córdoba hombre los jugadores del Córdoba van a tener equipos totalmente de segunda vez vamos sin dudarlo por eso por eso te digo que bueno algunos les interesa algunos igual quieren mantener esa responsabilidad con el club y si han descendido dicen ahora nos vamos a quedar pero habrá otros pues que buscarán otras cosas va a ser movidito yo creo el tema el tema yo vuelvo a acabar hoy el tema que creo que Puga creo que el séptimo jugador que empezó un poco con dorsal de ese jugador que debuta eso en cualquier otro caso en una situación positiva hay que hacer un Matías a la que hablamos de canterano no son canteranos son 6 de la ex 6 de ellos han llegado este año o sea que ni siquiera porque abierto de Morales con dos veces Alberto de Morales pero su abierto de Morales lo has medio mordiado tú porque has estado aquí unos años más y has dado para ser un poco producto al final lo has terminado tú de Pulí pero de repente los otros chicos han llegado han llegado este verano y bueno han sido buenos fichajes y bueno bien ya está perfecto ahora mismo tiene el coro perfecto Luis Luis me interesa un o dos por lo importante de la primera plantilla creo el año que viene pero bueno hay que ver también que estos debús estas cosas no sean flores de un día sino que si les dé ese momento ya ve en qué situación está porque ahora mismo verá que también los dos equipos van a estar muy próximos uno en tercera red y otro seguramente segunda red con lo cual también bueno que hace hay dos plantillas que también pueden colaborar en de sí pero siempre con un objetivo muy claro que es el del primer equipo entonces bueno yo creo que va a ser un verano complicado un verano complicado donde encima estamos dando por hecho que parece que hay una continuidad que mucha gente posiblemente no entienda que no cambie nada esa es la estructura deportiva nos quedan cinco minutos para irnos a Publi antes de ir a Publi digo cinco minutos que no ya por grande que también porque al final es verdad que aquí hay un director de general deportivo hay un director de primer equipo hay un director de cantera hay un secretario técnico hay un enlace entre la planta ya por números es complicado pero encima también digamos en cuanto a responsabilidad en cuanto a va a ser fichando la misma gente que este año no acerta prácticamente Rafa es el tema que iba a introducir tiene credibilidad es que tampoco quiero que centremos el tema en la dirección deportiva exclusivamente porque es verdad que la plantilla tiene una parte de culpa brutal en una temporada donde el nivel era el que era pero joder es que vas a bajar de categoría vas a intentar o con qué credibilidad te presentas todo un nuevo proyecto con la gente con la que has bajado de categoría muy poco es que de verdad que no es nada el personal ni contra Juanito ni para el ciudad pero es que es verdad que empezamos otra vez y sobre todo si cimenta un proyecto que además es inicial tan inicial que parte de una compra de unidad productiva que es algo que no se ha oído en la vida a excepción de Portugal que estaba Ovelenés me parece que dice una cosa parecida y tal o sea tú estás no es que estás comprando la casa y la estás reformando es que casi estás haciendo una casa nueva si esa casa los pilares básicos son la gente de la dirección deportiva el área técnica y resulta que en cuanto viene un viento mal dado el primer viento mal dado quita esos cimientos y vuelve a hacer otra casa ya estábamos otra vez en la misma esto no significa que yo esté abogando porque por la continuidad que sí y de tal yo simplemente me abstengo en ese sentido pero sí no pero que es un buen debate que no es que no sabes que es lo mejor el problema Nacho es que no es que yo es que he intentado ascender y me he quedado la primera es que es que ha ganado cinco partidos es que ha ganado muy pocos partidos el primer equipo es desastroso el filial lo ha reconducido más o menos es verdad que he perdido la gran ocasión para cumplir su objetivo pero en general se salva un poquito de la quema problemas en cantera problemas en el femenino es que en general en el club no había muchas muy buenas intenciones pero los resultados de luego no van acompañando si se ha aprendido la lección pues a lo mejor esa continuidad es positiva Pablo Alfaro dejaba ese mensaje he llegado un poco pronto pero aquí el proyecto va a salir bien tenés confianza ojalá que sea esa vía pero también que a veces también si esa gente porque aquí y con todo el cariño a Miguel Valenzuela que yo tampoco tengo una persona con él a los dos o tres semanas estaba hablando de que bueno a mí si no me da con lo cual hay que ver qué implicación real va a tener y bueno pues ahora tengo yo que sacar aquí que me dio ojo que si la sumes y tal pues mira yo voy bien de 20 pues para adelante pero que es complicado ahora mismo es que la situación es yo sinceramente por más que se transmite de mucha incertidumbre porque realmente y estoy contando que encima los dueños están en Varey y que dirán pero a ver yo he comprado yo he comprado esto tengo otro equipo en Francia yo que sé que lo normal es que haya una continuidad que tampoco es controlante el arma innecesariamente pero yo creo que esa incertidumbre la vamos a tener ahí no sé bueno no sé creo que es un momento muy delicado en el que el Coroba se está metiendo evidentemente como consuelo de tontas hay otros que están peor tipos recreativos pero que el problema que vamos a tener aquí está de acuerdo Iñaki antes de irnos a Puli quieres añadir algo con esto hombre yo creo que tienen que asumir su responsabilidad es que es que ha sido es que han sido cuatro entrenadores es que ya Azné estaba con cuando vino esta esta propiedad ya estaba Azné o sea luego Sabas luego ahora crees es que no se ha dado ni una es que no se ha dado ni una los fichajes es que no se ha acertado o sea ha habido muchos jugadores que no que no han valido bueno yo ha habido jugadores que no sé ni si eran buenos o malos porque no han llegado ni a vestirse con el Córdoba yo creo que oye uno ha venido a hacer un trabajo no lo ha conseguido pero eso nos ha pasado a todos a mí como entrenador no he conseguido resultados y me han echado no hombre no lo está trabajando bien no no ganas o sea y punto y yo creo que tienen que asumir su responsabilidad y me gustaría pues bueno que también escucharles un poco o a ver una rueda de prensa saber un poco lo que hay es que no ha habido ninguna nadie dala un poquito después de esto es por para que a la afición de Córdoba le digan algo sobre todo vosotros que digáis oiga vamos a preguntarle a este hombre por qué han pasado estas cosas porque igual tienen te convencen de decir oye pues mira hemos fallado pero lo han hecho bien pero si es que es que no dan el niña que se está quemando muchísimo en ese sentido que dicen ya aquí que es cierto la figura de Javier González Calvo porque Javier González Calvo no puede salir el que sale pero el que queda siempre pero claro lo que yo dije muy breve que es que tenemos decisiones que se toman que nadie sabe muy bien Juanito y va a obra despedido porque bueno de momento la de esa ha sido en contra y hay que indemnizar al jugador no es que me chantajeó bueno pues esto toma una decisión pero el culo de la costa ahora a menos dos o tres veces más de lo que estaba ese jugador en el caso son decisiones que también de lo que dice y aquí hay que asumir la responsabilidad oye tienen que irse del club pero no en esa faceta de la dirección deportiva un mini alto en el camino que seguimos con esto que está interesante antes de entrar también en tema de poli es que tenemos que hacer un mini alto en el camino que hemos llegado al ecuador del programa venga en unos minutitos estamos de vuelta y seguimos con más Córdoba más Córdoba patrimonio más Adesal en fin más deporte aquí hasta las 10 de la noche venga por aquí seguimos hasta las 10 de la noche con más Zona Deporte que estaba la cosa interesante antes de seguir hablando de eso quiero reconducirle un poquitito al tema deportivo para escuchar palabras de Germán Crespo en la jornada de ayer sobre todo de cara a estos dos últimos partidos no ese mensaje que trasladaba y seguimos hablando mínimamente de todo esto hasta que entremos con el Córdoba patrimonio de la humanidad esto decía Germán Crespo ayer al término del partido sobre las opciones de su equipo de cara a las dos últimas jornadas lo más normal o lo que pensábamos todos es que si hoy no se sacaban los tres puntos esto se hubiese determinado también es verdad que sabíamos sabíamos el resultado de Sevilla-Cádiz y bueno nos vamos a encontrar con que todavía está muy complicado pero hoy hemos restado un punto a Sevilla y va a haber oportunidades yo creo que aquí en las dos jornadas que restan vamos a pasar muchas cosas y mira vamos a la penúltima jornada con un punto que le hemos restado a Sevilla y todavía con opciones matemáticas pensad y yo creo que si hacemos un partido con la línea que lo hemos hecho hoy podemos traer perfectamente los tres puntos de ahí bueno declaraciones de Germán Crespo que así que nos retrotraen verdad a época pasada un par de semanas con eso van a pasar cosas vamos a ver si podemos compañeros cómo está la tabla vale la clasificación para poner un poco en contexto todo esto que hablábamos al principio pero no sé si queréis también muy breve comentar esto de Germán Crespo ojo ojo a la declaración le hemos recortado un punto al Sevilla que a mí me parece gravísimo yo no quiero criticar me parece gravísimo es una realidad porque es que me la culpa tiene yo no quiero eso es lo que iba a decir yo no quiero tampoco ahora que entremos ya a criticar si Germán le han metido en un lío eso es pero es verdad que aquí de todas formas que se sienta sienta en la sala de prensa y junta con tenerte en determinadas declaraciones porque lo del punto al final es una realidad pero que es una realidad que es una bofeta encima que empatar es bueno pero a mí lo que más me fastidia es lo que van a pasar cosas porque igual que cuando estábamos desde la era de Carrión de que da tiempo que da tiempo que da tiempo no nos llevamos en este programa viendo que queda tiempo pues en ese tiempo que quedaba hemos descendido dos categorías desde que empezó este programa hemos bajado dos categorías a una propiedad fuera dos propiedades y una pandemia de por medio dos propiedades fuera una pandemia y ahora estamos como le van a pasar con la estadística brutal pues claro que pueden pasar muchas cosas puede caer un meteorito en la línea de la concesión y a tomar viento fresco no, realmente yo creo que las cosas que pudieran pasar dejaron de pasar en gran medida ahora después con el empate de la valor porque es que si la valor no había perdido es verdad que tú todavía podía darle caza creo si no tengo más las cuales le voy a dar la casa todavía y en ese supuesto tendría que jugarse algo en el último partido pero es que ahora tú depende primero de que empate el tambor asistir no es imposible como ha dicho si puede darse que tú le ganes allí que claro la valor es bueno inconscientemente puede empezar un poquito la relación pero también ya se puede despedir si no sé si habrá público y tal pero hay en la temporada tampoco te va a poner una alfombra y después claro después de eso que sea para que ya solo dependa del sevilla atlético y de que la madonna después de que tú seas capaz de ganar al Cádiz B que se ve o lo pregunto de otra manera un poquito de opciones fíjate como le he metido el agua en casa o lo voy a preguntar de otra manera creéis que el Córdoba va a llegar con algo de vida a la última jornada no vale tú crees que el sevilla atlético gana esta semana y fuera o que el Conor yo creo que gana el aceite yo no era alta para aceite y tengo duda que el Córdoba gane yo no sé cómo se va a producir pero yo tengo clarísimo que no llega con acciones y te voy a decir más esto va a sonar muy mal y la gente me querrá apedrear pero ya podría haber pasado ayer porque esto es alargar la agonía esa palabra usaba yo y lo de acabará la agonía ya en y después un análisis de Gaseas también es y evidentemente se habla con total respeto es que te van a quitar una plaza o en sevilla atlético o en tabaracé es que es verdad que es grave que ahora mismo que sí que el fútbol está muy igualado que hay que respetar que todo el mundo prepara los partidos perfecto pero hombre es que es increíble es que es verdad que es para lo que he comentado un poco exagerando Mario Ortiz en una entrevista con Córdoba de Córdoba algunos momentos de esta temporada han sido casi para tirarse por un puente la verdad que son situaciones un poquito complicadas y bueno muchas veces se hace la lectura de bueno a ver si esto sirve para cambiar pero es que en el Córdoba eso casi nunca pasa eso de bueno la lectura positiva es que bueno nos mostramos de milagro a ver si que va estuvimos tres años jugando con fuego en el Córdoba eso no ha pasado históricamente pero que son otros dirigentes pero mira que hay yo creo que quizás una una ura o algo no sé cómo llamarlo en el club que eso muchas veces también influye un ejemplo muy bueno en relación a lo que dice Rafa siempre muchas veces de que los discursos grandes y lo cuentan no suelen funcionar la 2004-2005 se da un salto en el discurso que se viene además de esa etapa que dice Rafa de salvarnos en las últimas jornadas y se apuesta por una plantilla muy fuerte había buena plantilla el Córdoba el Córdoba tenía un plantillón para estar entre los tres primeros un plantillón los tres delanteros eran cuarenta y pico goles la temporada anterior no tenía equipo y qué sucedió descendió y qué sucedió con eso que dice también Rafa de a ver si aprendemos y tal ¿se aprendió? no siguió Juan Carlos Rodríguez hizo unos fichajes totalmente locos se fue Berza costó un dineral y al pobre chaval no sé se le puso la batuta con 18 añitos se le quiso dar el peso del equipo y terminó fatal se pagaron 600 mil euros por Berza el problema es la conjuntura en el que se mete por eso también este verano es tan complicado la decisión de decir a ver qué jugador está maduro para ser un año importante ya el año que viene es que eso y claro eso lo ven los hombres de fútbol es que la gente de fuera podemos tener una opinión hay datos los hombres de fútbol no vieron que estaba Alberto del Moral ahí ahí es lo que voy y después por ejemplo Alemán ha jugado un partido es la realidad muchas veces hay que ser valiente y meterlos pero es que esa es la quiz de la cuestión tienes que ser valiente y claro los entrenadores desgraciadamente estamos siempre con la espada de Damocla en el cuello totalmente eso y entonces si la política es de club perfecto pero la política no es de club es de entrenador y el entrenador no va a hacer esa política pero si es que el valiente fue Juan Saba que fue el que tiró para adelante con Alberto del Moral si, si pero bueno que vamos a ver que luego se dio cuenta también el caso de Alberto pero bueno que te quiero decir que el año que viene igual no está Alberto porque Alberto igual resulta que yo que sé también tendrá novia y le traspasará hay que traspasarlo pero en fin a lo que voy un poco que luego claro que el problema de todo eso es que la política la tiene que hacer el club el club no el entrenador o sea el entrenador tiene que haber una política de club que ya se haga unos datos se lleven unas cifras y unos números y un seguimiento de cada futbolista con vistas a que luego dé el salto a la categoría superior o esté en el profesionalismo y sepas que tiene todas las garantías porque esa es otra ahora decimos la cantera y tal sí pero cuidado el año que viene hay que ascender entonces los chavales tienes que el chaval que esté tiene que estar tiene que estar si no va a meter otra vez la pata o qué tiene que estar entonces para eso tiene que haber unos datos tiene que haber una política de club porque un entrenador va a ser muy difícil que él tome esas decisiones porque macho que como pierda el domingo me cortan la cabeza ahora si yo veo una política de club estoy respaldado me fichan para eso encantado encantado pues esos chavales que van a darlo todo qué política se va a llevar vamos a verlo no sé si queréis poner algo antes de entrar en otra realmente es que no tiene ni siquiera el entrenador porque ahora mismo esos chavales que nos han gustado tanto en el filial han gustado porque ojo se ha tirado paciencia con Germán Crespo porque los resultados de la primera vuelta de Germán Crespo también la padecimera Germán lo siento ha habido condicionantes pero se tuvo paciencia y funcionó pero claro si Germán la idea es fuera mira pues Germán tú has sido el que uno de las manos has conseguido un resultado aquí con ese grupo elige lo que quiera y va contigo a la transición pero la sensación no es la sensación que va a venir otro al paro de la vida en cuanto a perfil de equipo importante y tal y claro pues otra vez ha empezado de nuevo que le gusta a él que no le guste y después también quien va a fichar quien va a fichar además yo no creo que se haya yo creo que el trato de Germán Crespo tiene que ser un poquito no le puedes poner ahí para decir oye el que va a ser en el equipo eres tú no, no, no vas a estar tres partidos esto está muy complicado pero que el año que viene no te preocupes que tú vas a ser el entrenador del equipo eso sí sería eso es estar en condenado decirle no, vas a estar tres partidos y ya veremos lo que se ha montado ahora bien si eso no sucede si eso no sucede que esa era una renovación para el segundo equipo fue un poco lo que dijo ese es el tema y ojo eso puede no estar mal que se recupere su lugar y empieza a convertirse en ese hombre de club que no hemos tenido aunque sea granada es que no hace falta ser de Córdoba Iñaki es de Euskadi de Orduña Vizcaya de Vizcaya Juaní era de Huelva de Nerva Simoné era valenciano Navarro era de Aranjuez que no hace falta que el DNI ponga a Córdoba que va ni mucho menos va a ser hombre de club sí señor ¿qué te acuerdas? y un poco abrochando eso que Germán ha empezado un trabajo de cantera pues mira pues mira estos tres o cuatro los vemos ya para arriba con el resto pues tiene 20 años con lo mejor que ha funcionado como el 21 de noviembre o sea que es que ahí tu hijo le da su 20 y 3 pues si sigue trabajando con ellos y bueno igual que si intenta subir habrá que intentar subir con el filial también si se puede aspirar a todo siendo pero claro con una línea marcada y después al final hay que ser de arriba y el filial de arriba porque es lo único ya por terminar que lo único que ha funcionado la dirección deportiva David Ortega que además ha tenido el valor de decir oye si Germán entra ahí pues mira no vamos a buscar un entrenador y se lo vamos a quitar y en realidad ya cerramos Nacho si miramos un poco el último año grandes alegrías han venido desde el filial tipo Florín por ejemplo en un jugador fichado al principio a lo mejor eso no se está haciendo mal quizá en el Córdoba el problema es que hay que meterlos pronto porque los que están no responden y después lo que se busca es que se ponen los valores pues ya hablamos de Alberto Almora como opción de traspaso que al final también el Córdoba y más existe si cada segunda red entonces realmente esa labor no está siendo mala del todo a lo que hay que intentar acertar el primer equipo y bueno consolidar y que tenga toda una lógica veremos veremos porque por delante nos quedan dos partidos veremos si el Córdoba llega con vida o no a la última jornada y veremos de qué tenemos que hablar aquí la semana que viene pero de lo que también tenemos que hablar que entramos también en esta recta final de programa es de la gran recta final o de las grandes últimas semanas que se está pasando en el Córdoba patrimonio de la humanidad ganó el sábado ayer del playoff por el título del playoff por el título de liga con un partido menos aquí entra un poco en juego la matemática esa de la que hablábamos antes es ciencia exacta con los números únicamente pero no es tan exacta a la hora de estudiar cómo se pueden producir eso es cómo se juega con esos números al final el Vurela es verdad que se ha metido en un follón importante porque la verdad que llevaba un ritmo muy bueno pero al final ayer por ejemplo cayó ante un Jaén que un Jaén que ojo puede sufrir igual que Osasuna que a este eso es entonces al final es muy difícil que el Córdoba patrimonio tendría que ser una catombe le queda un partido en los cálculos de José González vamos a poner que necesite cinco puntos es un triunfo y dos empates es decir no va a perder los siete partidos que le quieran y los demás no lo van a ganar todos el tema del playoff bueno yo soy yo soy de los que cree que está muy bien mirarlo como le gané a Valdepeña cuidado está muy bien mirarlo pero no vayamos a hacernos ya bajas mentales como se suele decir es decir yo estoy en la idea de que el Córdoba patrimonio de humanidad va a terminar muy por encima de lo que algunos pensaban incluido yo cuando el principio de terreno eso es el principio de temporada y en enero que fue a partir de enero que fue una trayectoria horrorosa y yo pensaba que se iba todo a cinco de agotas seguir sí 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 y unos números de goles en contra lamentable y tal va a terminar en la posición que por ejemplo igual que yo tenía eso yo tenía eso porque creía que este equipo estaba hecho para ser noveno décimo pues yo creo que puede terminar ahí y con eso es con lo que nos tenemos que quedar ya no si entramos en el octavo es que terminar décimo esta temporada con todo lo que ha habido que el Córdoba patrimonio de humanidad hay el Córdoba patrimonio de humanidad ha hecho 16 de los últimos 27 puntos con la mayor presión de calendario que ha habido en esa fecha pero lo que yo voy es que quedan 21 estás a 5 del playoff hay un vuelo del playoff pero oye que sí que corta la ilusión como gane el que tiene que es Valdepeña que está séptimo cuidado el primero a ganar el sábado que viene a la una de la tarde y si gana el sábado que viene ya de entrada a Osasuna Magna o la adelanta o la iguala porque vuelve a este este miércoles pero no recuerdo contar quién era el pozo creo que está muy fuerte o sea le puede aventajar 3 puntos o igualarle y eso ya es importantísimo porque están metiendo a los Osasuna y ganaderá en general y tú te estás saliendo a la vez el tema es que de cuándo es por descenso la propia la que hacía que ellos mismos era que había que ser un punto por nada para no estar en el tal de los tres últimos esto al menos se está cumpliendo porque Peñicola está ahí con 23 y ahora mismo el Corroba lleva 32 en 27 o sea le queda un partido pues realmente si tú estabas está 5 con un partido menos del playado realmente entonces verá que esa hasta la plaza está muy abierta y claro se puede soñar pero claro lo primero es lo que decía es que no lo quiere nadie es que Rivera que parecía que lo veamos que fue con mucho pero está muy fuerte y claro Burela puede ser que termine cayendo que Burela te ha pedido un partido menos está a 4 pero con un partido menos que si tú pierdes el Bar de Peña y el canal en el suyo es que es complicado es lo que estábamos diciendo que al final es verdad estás a 5 del playoff este por el título de liga es verdad y te has distanciado muchísimo de los tres descensos o sea descenso directo yo creo que está vamos tiene un cataclismo todos están condenados todos no te van a pillar seguramente y peñícolas y sería un cataclismo o sea que el descenso directo es lo obvia pero cuidado esa plaza que es muy puñetera la del playoff es que esa del playoff es complicado porque a ver contando que tú en un supuesto también que verás que dinámica acá porque claro si llegas y como dice Rafa entras después de parar 5 o 6 partidos pues entras con muchas dudas pero si no llega hasta el miras cayendo porque no pero que hay muchos equipos ahí que está Burela está es una incluso Santa Coloma y Zaragoza con 30 es que hay dos partidos ahora hay dos partidos que si es verdad que si tú sacara una buena cuota de puntos que son si saca cuatro puntos a zona y Santa Coloma que claro si tú sacas realmente que podría empezar y tendría unos partidos más o menos para intentar yo creo que no sé con 38 creo que es complicado que vaya a tener problemas incluso de play out pero bueno la verdad que esa plaza está complicada porque de hecho siempre mirándose a medida del punto por jornada se mucho equipo lo ha estado superando con lo que dice los tres no va a ascender pero ese puerto de play out igual que irte a mí si hay una cosa que esto sí y hago otro apunte a colación de lo que voy a decir que es que ahora mismo igual que en enero y como ha dicho Rafa a principio de temporada yo he sido muy crítico muy crítico a nivel privado con José González porque creía que el equipo podía dar más como lo está dando ahora ahora mismo como entonces creía que el Córdoba era incapaz de ganar absolutamente a nadie veo que el Córdoba patrimonio puede ganarle incluso a Valdepeñas cuando venga aquí o al Pozo de Murcia cuando venga aquí aunque para eso queda mucho y puede cambiar todo pero y a colación de eso y esta mañana lo he comentado con Jesús Ventura con mi compañero yo recuerdo que cuando terminaba la temporada del ascenso del Córdoba Primera os comentaba allí a los compañeros que si el Córdoba llegaba al playoff de ascenso probablemente ascendería creí que me vas a decir como llega el playoff por el título de liga no, no, no ¿por qué? porque va en una dinámica que es mentalmente porque el Córdoba ganó muy poco con Albert Ferrer realmente lo que pasa es que ganó lo que tenía que ganar va en una dinámica ganadora va en una dinámica de crecimiento va en una dinámica de creer en lo que hace y ahora mismo el Córdoba Patrimonio de Humanidad no es que esté en esa dinámica es que está por encima de esa dinámica entonces hay que confiar en que no vamos a pasar yo el problema que veo ahí es económico para mí es lo que vamos a hablar y no veas tú eran las renovaciones de los chavales que están claro que yo ya me he revalorizado que yo el año pasado cobraba 300 pero es que ahora quiero 800 ah no no puede ser imposible porque no puede ser el Córdoba da lo que da pero Iñaki igual que eso también es verdad y te quedas sin equipo te quedas sin equipo ¿por qué? porque van a tener muchas novias y tú no vas a poder igualar esos topes económicos pero igual que eso es verdad que aquí ojalá Dios me equivoque también también abre el espectro de equipo que bueno Córdoba da un buen sitio para ahí sí pero ahora mismo el club está cumpliendo un poco ¿qué? primera temporada salvarte como puedas ¿te acuerdas que alguna vez hemos hablado fuera con Nico? ¿te acuerdas? bueno aunque bajemos dice no tienes que salvarte como puedas porque después como va a pagarte otra pasión otra vez de segunda ahora esta temporada consolidación exacto y después pues ya si es que si tú puedas hacer de lo que ha hecho Jaén como ejemplo de lo que fui haciendo paso a paso tú tienes un espectro muy grande también vería que le ha pillado una temporada muy complicada en lo económico no hace tanto estábamos hablando de un asiento de entradas conmemorativas para buscar recursos o sea que hay que hacer un poco pautos aquí lo importante tiene que ser pero lo que haremos está casi consolidado el equipo es muy complicado que esta temporada se tuve esa ya y bueno es verdad que posiblemente haya que se lo lleve muy fuerte y al final pero que también ahora el espectro habrá los mercados y ahí te va a ser un nombre lo importante es que a partir de aquí con eso que dicen aquí que es indiscutible o sea es como es esta consolidación si la temporada pasada hablamos de que mantenerte en primera te tiene que suponer un rango dentro de la ciudad para que incluso de la provincia y de la comunidad autónoma para que empresas te apoyen la consolidación tiene que significar mucho más que eso todavía ahora vamos a ver la apuesta real de la ciudad por el Córdoba Patrimonio de la Humanidad de la ciudad y de la provincia e incluso iría más allá ¿por qué la Junta de Andalucía no aporta mucho más al Córdoba Patrimonio de la Humanidad cuando lleva haciéndolo años al Jaén Paraíso Interior? Bueno, claro sí, es verdad que también el Jaén se ha consolidado muchos años en la élite ganador de la Copa de España y tal pero la Junta de Andalucía ha sido perdóname Nacho y aquí ya y antes era con el PSOE ahora con el otro partido o sea que me da indiferente quien gobernase la Junta de Andalucía ha sido normalmente para mi gusto muy poco equitativa con la ayuda a los clubes porque ha determinado le ha dado muchísimo y a la mayoría o no le ha dado o le ha dado migaja si estamos como el Cabildo en Tenerife no en las islas o como pasa aquí cada uno muchos y a otros nada que es un poco también es verdad que en este mundo que ese es otro debate oye hasta qué puntos deben aportar las instituciones públicas al eso ya también es otro debate pero oye y más en este contexto en este momento más en esta cultura eso es verdad pero bueno que ahí está y que eso también es verdad que oye la equidad siempre vaya por delante eso en cuanto a fútbol salda pero es que también tenemos que pelear que nos quedan cuatro partidos para salvar a las niñas donde sale a las chicas de la de sal pasa atrás pasa atrás sí pero hay que ganar a suazo es que lleva desde el sábado está con esa cantina porque si le ganas a suazo te mete te mete de lleno te mete de lleno pues esta semana el problema es que no el problema es que te metas con suazo el problema es que Morvedre Morvedre se adelanta y Morvedre va como un cañón como un pepino que diría si tú le ganas te pones a dos de suazo el morvedre ya está cuarto y eso es durísimo porque va a ser muy difícil bajarlo y encima que han metido al zícar al san jose lo han metido ahí que tenían la posibilidad no solo mantenerte cuarto creo que esta semana juegan san jose con Morvedre claro yo lo que me preocupa de este partido que pudo haber un par tras más amplio de la segunda parte es que yo vi muchos nervios y mucho atenacimiento yo creo que a mejor esto sí como a ella misma incluso entraron y sabía que bueno lo tenían complicado porque la verdad que tú habías sacado cuatro puntos que te valiera entrar y tal ganaron tres partidos remontando levantando situaciones complicadas etcétera y ahora te dios y bueno es que ahora tienen opciones creímos no tengo motivo el momento de ganar claro y entonces el equipo yo no estuvo a tener hasta otro partido entonces eso me preocupa de cara a porque cada vez la exigencia va a ser mayor cada vez hay menos margen y más entonces bueno como decía un poco es que así se lo ha puesto el contador a cero ¿no? y bueno no sé ojalá de este tiempo pero casi seguro va a tener que hablar de esta gente allí eso a lo mejor es más positivo porque la verdad que en la de sal como tú bien has dicho empieza desahuciado muy poco ha apostado porque tuviera opciones reales aunque sea doloroso decirlo de salvarse sin embargo ha hecho tres partidos muy buenos cuando solo tenía que perder y ahora que tenía que ganar ha tropezado bueno pues ahora que tiene otra vez que volver a reflotarse lo mismo pierde ese atenazamiento que hay duelo directo en estos sitios y que tú también tienes que visitar al San José Obrero y que juegas dos partes contra dos equipos que no hay base básico tienes que ganar aquí a Pérez aparte de los dos partidos y a Lanzarote Puerto del Carmen la tienes que ganar esos dos por descontado y luego intentar este duelo directo ganarlo también su a su mínimo sumar algo y después vamos a jugártela allí con Lanzarote o no sé de verdad que es que también es que es complicado porque es que descienden creo que son 4 de 8 es que estábamos de esto de la importancia de no defender no de no no te tienes que agarrar como sea pues el caso de Adesal igual porque es que subir de la división de plata a la Liga de Guerreras y Berdrola y eso que su caso lo ha hecho varias veces sí, lo ha hecho sí, pero que luego hay de meter un play-off un parragoso y tal y bueno y al final pues bueno esas cosas que ojalá tengamos que hablar el año que viene otra vez del equipo en la máxima categoría el miércoles por cierto estará por aquí Andrea Rodas jugadora de Adesal así que nos dará seguro que mucho ánimo de cara a esa cita del sábado a las 8 esa cita que se verá aquí en el PTV Córdoba el día 1 de mayo por cierto pero es que además a las 5 de la tarde esta es una noticia que le va a encantar a Rafa Fernández esta casa lo tira por la ventana todo porque da también el Córdoba femenino contra el Valencia Féminas B con lo cual sábado para no perderse PTV Córdoba a las 5 estaremos las chicas las chicas desquitarse de los doyes que fue un lunar después de con Roberto estaba invito pero un lunar de esos con pelón un lunar un lunar todos los goles fueron bueno tres goles a balón parado faltan laterales bueno la verdad que no fue los viajes a Canarias aplastamiento déjame Nacho que hemos pasado fútbol venido déjame un segundito para destacar la gesta del Córdoba a los manos es que son situaciones que además no se valoran pero es que levantarle 7 goles a un equipo que es que es un dineral invertido aspirando es que lo de ese equipo es que para mí es que es admirable tengo debilidad tengo debilidad absolutamente por después de bien tenemos mucho orgullo pero es que el Córdoba es femenino perdón el Córdoba los manos el equipo de Jesús escribano que también es que aquí se repite lo que hemos visto esta temporada que cuando parece que sí con batacazo contra con perdón el más tonto te hace un reloj al Córdoba femenino le han puesto una regodería este año estaban enfadados en el club diciendo hombre que esta no es la imagen que se puede dar por mucho que te falte una victoria y que sepas que va a llegar que llevas un escudo importante en el pecho que no puede caer de esta forma en otro sitio otra área del club donde hay que también tomar decisiones importantes yo creo que Roberto puede ser un hombre muy válido para encabezar el proyecto del año que viene pero hay jugadoras que no han rendido en absoluto están en ellos ya los fichajes que muchos que se han hecho tampoco hace un acierto de esa área en fin hay que cambiar cosas también la categoría no va a peligrar en ningún caso y bueno estamos en una segunda que es un sitio bueno porque tú estás a la final la segunda categoría de ahí puedes crecer no es el problema que tuvimos para tener masculino pero hay que tomar también cambiar muchas cosas es que el coro femenino lo hemos querido subir de no existir a estar ya compitiendo por la copa de la reina el coro femenino no existía hace tres temporadas está bien se tiene que consolidar también y en ese camino está y aquí estamos también en ese camino que ya insistimos por ir cerrando que lo vamos a ver este sábado a las 5 en la ciudad deportiva y va a ser terminar y bueno yo me voy directo para la puente santa y el que quiera que me aguante y el que no que le dé al mute que yo creo que es la mejor opción menos más que no está muy lejos no está muy lejos pero bueno pero que le dé al mute como está diciendo Rafa Ábalos que es la mejor de todas ni que fuera Manu Carreño que pensé que ibas a decir otra otra que nos tocaba más cerca que aquí lo vamos a dejar oye Iñaki López-Murga entrenador ¿qué tal? mil gracias ¿qué tal? nada hombre bien aquí estamos empezamos otra vez ¿hacemos otra vez la tertulia? otra vez ¿ha quedado bien o la repetimos? no no bueno ha habido cosas que se podían mejorar si quieres que la repitamos la repetimos si le decimos a Álvaro Alvarito la repetimos ¿no? no 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 dime lo que sea por el gran hermano este que tenemos aquí no no la repetimos no vale vale ya está creo que le das una alegría a Alvarito gracias nada hombre por haber estado por aquí aunque haya sido un día muy bien desastroso como los últimos es lo que hay ¿no? Rafa Fernández mil gracias por todo nada gracias a ti yo me voy acordando a puntas con el primer subcambiente de la aventura también buen inicio con muchas dificultades en fin gente que son clubes que nos hacen sentir orgullosos en nuestro deporte y creo que también siempre es bueno también hay un alegrón que creo que ha hecho una cosa muy inteligente que es que ha hecho lo que le hacían siempre a todo nuestro equipo que era robar lo bueno que era no que era cuando llegaba el momento iba a jugar y otra que te han fichado a otra americana buenísima y no tenían nada que hacer creo que ha sido muy inteligente y han ido reforzando el equipo y el mismo ya están han pasado a mí me dice Rafa muy rápido muy rápido a mí me dice alguien que sabe el concepto que no soy yo lógicamente bueno es Cristian López que domina completamente la disciplina que el Dobus lo normal es que hacienda con esos fichas que ha hecho porque sería meterse en la segunda categoría solo solo añadir que por desgracia el Deportivo Córdoba no ha podido jugar este fin de semana pero que a ver si a partir del sábado que juega a las 7 porque el sábado tenemos también aunque no vaya a estar tú narrándolo tenemos Córdoba patrimonio a la 1 de la tarde y Deportivo Córdoba a las 7 de la tarde en Vista Alegre a ver si el Deportivo Córdoba se reengancha con fuerza y lo podemos ver en primera a ver ojalá que también sea una buena noticia no pudieron las chicas del Córdoba en este caso Deportivo Córdoba no pudieron por las inclemencias dos vuelos perdieron a Melilla y no pudieron viajar hasta tierra melillense que lo vamos a dejar gracias Rafa Ábalo gracias Rafa Fernández gracias Iñaki López Murga gracias Álvaro Dorado en la realización haciendo posible esta edición de Zona Deportivo y gracias como no a todos ustedes por haber estado cerca un lunes más yo les espero si tienen a bien el miércoles mismo sitio misma hora pero para hablar de cantera aquí estaremos gracias por haber estado y chao eh